Como quizás se habrán dado cuenta en el título, vamos a reseñar las películas Brooklyn, Carol, pero también manténganse alertas porque al final del show vamos a hacer un gran anuncio. Así es. Tenemos aquí una pequeña sorpresita que esperemos que les agrade a todos. Más que pequeña diría una gran sorpresa. Entonces manténganse pendientes al show. Así es. Muy buenas tardes, noches o de madrugada a la hora que nos estén escuchando. Yo soy Cuauhtémoc Ruelas y les doy la bienvenida a esto que es Skin en el Cine número 76. Si le parece, John Brie Handes, iniciamos con Brooklyn, Un Nuevo Hogar. Le pusieron aquí en México. Es una cinta dirigida por John Cronley. Y lo interesante de Brooklyn es que está nominada al Oscar como Mejor Película y nominada como Mejor Actriz para... ¿Cómo se pronuncia? Cersei Ronan. Esta chica, muy buena actriz por cierto, pero que pueden recordar de Lovely Bones. Yo la recuerdo de Hannah, que ese año fue una de mis películas favoritas. Gran Hotel Budapest. También que tenía el tatuaje de México. Fue un lunar en forma del mapa de México. Y que también ya había tenido una nominación a Mejor Actriz hace un par de años. También como Mejor Actriz. Entonces, esta cinta... La verdad, señor Brie Handes, le voy a ser sincero y le voy a ser sincero al público. No tenía nada de ganas de ver esta película. Ya somos dos. Es una cinta... De las ocho nominadas, yo creo que era una de las cintas que más... No quiero decir flojera, pero sí como... La puedo ver al final de que vea... Y el resto, ¿no? Que de hecho esta es la última que nos faltaba, ¿no? Sí, de hecho es la última de las ocho películas. Hemos hablado de... Sí, hemos hablado de todas ellas. De todas las nominadas. A Mejor Película, al menos. A Mejor Película. Que es La Habitación. Sí, de hecho. De Martian. Puente de Espías. Mad Max. Mad Max, si revisa nuestro catálogo. Así es. Spotlight. Spotlight. De Big Short. Sí, sí, sí. De hecho nada más nos faltaba Brooklyn. De Revenant. Sí, nada más nos faltaba Brooklyn. Entonces, eso me da gusto porque no habíamos hecho eso nunca. Siempre nos faltaba una o dos, ¿no? Sí, sí. Siempre las faltaba. No, sí. Y ya sé. Antes de los premios ya pueden estar checando en el archivo. Pero bueno. Regresando a Brooklyn. Esta cinta, bueno, como dije, no... Bueno, somos dos. No nos interesaba mucho. No por ser mala onda, sino porque... Pues no, no, no sé. Como que... Era un tema. Yo ya había escuchado, bueno, cosas muy interesantes sobre la actuación de la actriz. Y eso fue lo que también... Eso y el estreno, obviamente. Fue lo que nos orilló ver la película. Eso y que está nominada al Oscar. No es una mala película. Yo creo que como tenía mis expectativas tan bajas, llegué a disfrutar ciertos detalles. Principalmente el punto fuerte de esta película que es la actriz. Es una actriz, aparte de talentosa, es una actriz que irradia lindura. Entonces, esta... Creo que me gustó esa parte. O sea, me gustó por ella. Y me gustó porque a fin de cuentas... Y a lo mejor porque estamos acostumbrados... Tan acostumbrados a los clichés dentro de películas sobre migración. Donde tenemos que ver dramas intensos, tragedias, decisiones tan difíciles. Creo que la película se aleja de esos clichés. Y nos narra una historia sumamente sencilla. Yo diría que más de la cuenta. Sobre esta chica que prácticamente a mí, aunque el aspecto de la migración no va más allá de... Ay, se marió en el barco. No sabe decidirse entre estas dos personas. Pues es una persona que tiene casi la vida hecha, ¿no? El trabajo ya lo tiene ahí desde antes de que se fuera. O sea, seamos sinceros, la migración europea es un poco distinta a la migración que nosotros vivimos. Como mexicanos el tema. Entonces, digamos que esas son las partes. Me gustó que se haya alejado de los clichés. Pero también siento que se aleja tanto que cae... En otros. En otros. O termina siendo un poquito vacua la película en ese aspecto. No sé usted, señor. No, yo creo que a lo mejor se aleja de algunos. Pero siento que caen otros, ya ahora sí, de película de amor o de romance, ¿no? Porque esa relación que empieza a generar con el chico fan de los Dodgers, ¿no? Ah, sí, sí, sí. El primero, ¿no? En Estados Unidos. Es como bit por bit lo que... O sea, se conocen, salen a citas, la llevan al cine. ¿Cómo es el grupo de mujeres con el que vive la muchacha de pronto? Ay, cuéntanos. ¿Dónde lo conociste? O ya conoces a su familia. Es como una típica historia de amor. Como que hasta en ese sentido tampoco aporta nada nuevo. Y ya sabe uno hacia dónde va. Sí, porque no hay mayores conflictos. Y digo, como un pequeño paréntesis, se me hace como suave de alguna manera que hablemos en este episodio de Brooklyn y Carol. Porque sin querer, sin planearlo, son dos películas que cuelgan en la misma época. Las dos abordan el amor de cierta manera. Romance. Ajá, el romance. Aunque son muy opuestas entre sí. Ya contaremos con Carol, les voy a explicar otras cosas. Pero me refiero a que en comparación con Carol, esta película se me hizo como muy blanda y que no propone nada. Y el aspecto de la migración está, pero también lo siento como muy... Banal. Este... Muy por encimita y... Y en sí puede decir, bueno, no es una mala película, pero parece una película como para la televisión, ¿no? Pues una chica que... Digo, está muy bien producida. Creo que a pesar de que sí trae como una onda media independiente. Digo, aventarte una película de época, pues sí ya requiere cierta producción. Digo, pero Carol también tiene esos valores, pues, ¿no? Pues digo, porque en Brooklyn, pues sí hay secuencias como de plano abierto, como cuando ella va llegando. Que sí se nota, ¿no? Que son efectos visuales. Pero ya tienes como ese plus, ¿no? El barco, la llegada a Estados Unidos, los autos, la... La... No, no tiene la actuación de la chica, Brunan. Ajá. Tampoco siento que es nada fuera de este mundo. Pues no, porque es simpática porque ella es linda y porque está simpático el acento irlandés que utiliza, ¿no? O sea, así como que, ay, mira. Pero hasta se me hace, y digo, y voy a insistir, a lo mejor les voy a enfadar, pero comparándola, por ejemplo, con el romance de Carol, me desespera hasta un poco como esta idea de, bueno, así eran los cincuentas, ¿no? También no puedo hacer yo nada, pero de que me tengo que casar para pertenecerle a alguien. Ah, sí, sí, sí. Como ese dominio del hombre sobre la mujer, ¿no? Como cuando ella se va a regresar a Irlanda, ¿no? Sí. O sea, si algo sucede en su país de origen, el hombre, pues, cásate conmigo, ¿no? ¿Quieres? Y ella, una promesa no basta, ¿por qué? No, ¿por qué no te quieres casar? Entonces, o sea, como ese tipo de... Ahí lo quieren poner como algo bien romántico, pero yo hasta lo siento como, güey, hasta enfermizo, ¿no? Bueno, no tanto cursis, sino de que... Muy de esta presión masculina de los tiempos, ¿no? De que, pues, nos casamos... Incluso en esa parte no aporta nada, digo, son esas situaciones, digo, creo que las hemos visto recientemente, por ponerte un ejemplo, en la serie Mad Men, que son esas situaciones también de cómo la sociedad se manejaba en aquellos tiempos. Pero Mad Men sí tiene un interés de que lo reflexiones, lo pienses... Y aquí no, es como nomás utilizarlo como una base hacia una historia de... encaminada a una historia de amor, ¿no? Que digo, a lo mejor nosotros no somos el público meta de... Probablemente, digo, probablemente. En ese aspecto yo digo que a lo mejor sí, sí va a haber público que le va a encantar la película, está bien hecha, tiene un mensaje positivo, es amable, demasiado amable, diría yo. O sea, para verla una tarde... Y se quedan esas líneas, ¿no? Ajá, para verla una tarde en la televisión y... O tal vez en pareja con tu chica o chico, no sé, depende. O sea, es decir, una película horrible, mala no es, pero también... Y ahorita que estoy viendo el porcentaje del tomatómetro... Ah, sí, qué bueno que lo mencionas. El porcentaje en el tomatómetro es del 98%, creo que está... Me gusta más el de la audiencia, porque... El de la audiencia es del 50% y es un botecito de basura. Sí, o sea, lo que me gusta de Tomatazos o Rotten Tomatoes es que hay dos porcentajes. Está como el de la crítica y el del público, ¿no? Ya es el del público, es un poco más honesto, entonces... O sea, un 50% es como ni tan buena ni mala. A mí el 98% sí se me hace exagerado. Excesivo. Digo, se me hace excesivo de los dos lados. Creo que tampoco es un bote de basura lleno de tomates podridos. Pero tampoco se me hace como para 98%. Pero bueno, démosle el beneficio de la duda a ustedes, el público que la quieran ver. A lo mejor, te digo, no somos el público meta, habrá público que le guste mucho. Pero sí, se me hace exagerado. Tanto ese porcentaje como esa nominación al Oscar, como todo lo que hay alrededor de la película. Creo que está un poquito inflado. Entonces, pues, esos son nuestros comentarios. Señor Rick Handis, ¿quiere agregar algo más para mí? No, digo, sí. Igual que nosotros se proponen a ver todas las películas nominadas, dejen esta hasta el último también. O vean la primera o ya para que la saquen de una vez. Sí, para que se deshagan de ese pendiente y ya se pueden ver las buenas. Ya se pueden ver las buenas. Señor Rick Handis, nos brincamos inmediatamente a Carol. Carol, una película que también está dentro de los Oscars, medio dedo, que está también nominada a los Oscars, pero como mejor actriz para Cate Blanchett y mejor actriz de reparto para Rooney Mara, que son, creo yo, las nominaciones más importantes. Y que para mí es debatible porque creo que las dos actrices podrían ser la estelar o la secundaria, ¿no? Así es. Entonces, Carol es una película dirigida por Todd Haynes que ya había traído, bueno, cintas de época incluso y sobre temas similares. Quiero recordarla de Far From Heaven, una película con Julianne Moore que también habla sobre un amor prohibido, por así decirlo, digo, ¿no? Que es esta mujer que se enamora de una persona, de un afroamericano en una época en la que el racismo estaba todavía, ¿no? Pero estaba más fuerte. De entrada, yo voy a decirlo, creo que es una cinta que para mí no funcionó tanto. No me llegó como... Creo que si quitáramos el elemento de que estas dos personas están luchando por su amor en una sociedad de doble moral, hipócrita, prejuiciosa, pues sí, sí entra ese tema importante. Pero creo que quitándole eso, para mí no queda más que una historia de amor prohibido. Bueno, sí, pero al final... Prohibido, así lo manejan más o menos, ¿no? Pero al final eso creo que es lo que Carol aporta como al género, ¿no? O a ese tipo de plot donde... Me gusta que no sea trágica, pero también como drama creo que no es... No me parece el gran drama tampoco, o sea, el drama... No, es que se... O sea, se quiere preocupar más como en cómo se desarrolla la relación entre... Como drama romántico, ¿qué es? Entre Carol y Therese, ¿no? Que son Cate Blanchett y Rooney Mara. Y tiene muchas cosas en común, como digo, ahorita mencionamos la película de Brooklyn, que es tanto la ciudad como un personaje, cómo se conocen los dos protagonistas, y cómo empieza a desarrollarse la relación. Y a mí y Carol me gusta cómo funciona porque es una relación prohibida, y en el contexto en el que se está desarrollando le agrega como más tensión a la trama, por así decirlo. Y el hecho de que Carol ya esté casada y esté, como dice tú, luchando por la custodia de su hija y también el tipo... O sea, para mí el esposo de Carol es en lo que se va a convertir el novio de Brooklyn, de Elsie en Brooklyn, ¿no? Ah, sí, sí, sí. O sea, es... Me gusta porque Carol te muestra como que sí las consecuencias de un mundo... Posteriores, ¿no? Ajá, como de una época regida como por la masculinidad, ¿no? O el hogar nuclear y todo ese tipo de cosas. Pero siento que eso no se explota. O sea, siento que el evento de ellas enamoradas... O sea, hay un evento inicial. Es el trasfondo de lo que ellas están. De ellas se enamoran y al final hay otro evento que cambia para mí la perspectiva de las cosas. Y en medio nada más hay como una sucesión de eventos de... Bueno, es que es road movie también. La vida de Cate Blanchett con el esposo que tú dices, no machista, pero muy chepado a un matrimonio. Bueno, pero también no acepta como las consecuencias de que... Y también Rooney Mara, que es un personaje como que no termina por decidirse, como que no sabe, no se encuentra. Y Cate Blanchett ya sabe que sí es lo que quiere. Pero creo que esa parte media nada más son como que esos ciertos eventos y en ese sentido creo que se pasa para mí. Pues examinando los problemas y no alcanzo yo a comentar con esa situación. Yo sí, porque también lo que le agrega peso a la película es que tienes a dos grandes actrices. Ah, bueno, sí. Eso es lo que hace mucho más. O sea, el peso de ver a Cate Blanchett en pantalla y ver cómo... Ya casi es la leona que quiere dominar a su presa, que es Rooney Mara. Pero de una manera sutil, como con su madurez, su experiencia. Y Rooney Mara como esa chica de que... Inocente. También no sabe ella qué quiere, pero también sí le interesa, ¿no? Entonces creo que son de las nominaciones que yo siento más merecidas de todas las que están en esta edición de los Óscares. Porque creo que gran parte de la película recae en ellas dos. Y creo que... Como que el hecho de que se atrevan y hagan como los tipos de cosas que suceden en la película, creo que eso es el peso que tiene que trae Carol. Yo eso no lo niego, pero siento que la película es corta ni ideas, pero muy larga en cuanto a desarrollo o reflejo de talento histriónico. Siento que toda la película... Digo, si tienes a Cate Blanchett y a Rooney Mara no puedes esperar menos más que grandes actuaciones. Creo que Cate Blanchett ya lo ha demostrado en más de una ocasión. Rooney Mara también en más de una ocasión. De hecho, no es la primera vez que la nomina. Ya estuvo nominada por la chica del dragón tatuado. Que también fue una actuación. Exactamente. Entonces creo que no puedes esperar más que buenas actuaciones. Y creo que ahí se raspalda mucho la película. Creo que... Yo creo que mucho se ha discutido de que no, que por qué no nominaron la película y por qué no nominaron al director y nada más a las actrices. Creo que es más que suficiente. Creo que el trabajo de las actrices es la base de la película. Siento que no va más que en eso. Siento que ellas dos, para mí sí, sí es como el desarrollo histriónico más fuerte de... O sea, lo que voy a sonar repetitivo. Creo que no se esperaba menos de ellas y lo cumplen. Bueno, a mí lo que me gusta es que ellas son las que cargan la película. Yo a lo mejor sí, si la comparo con un Mad Max o un Revenant, a lo mejor los logros técnicos de Carol no son así magistrales. Ni que te van a quitar la respiración. Pero el hecho de que... Sí, no, eh. Tiene muy buena música, tiene muy buena... No, el score sí es muy bueno. Está nominado. El soundtrack es bueno, el score, y yo sí siento que sí tiene como ese trasfondo ahí, sobre todo con el personaje del esposo y como esos conflictos legales y también el novio que tiene, porque Rooney Mara también tiene como un... Un pretendiente. Un pretendiente, ¿no? Que también él se entra en conflicto de como qué quieres de la vida, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, es que porque la película tiene eso en el fondo, pero también es como una road movie, ¿no? Donde ellas dos están teniendo como una... No sé, será que el proceso como de la aventura, del romance, que se da entre estas dos mujeres, una adulta y una joven, no sé, a mí eso me hizo muy interesante, más por el tiempo del que viene o el tiempo que te quiere plantear. Y, o sea, que al final, por ejemplo, en Brooklyn o en cualquier otra película de amor, nunca hay ningún como impedimento. O sea, hay impedimentos como reales, tal vez. Aquí el único impedimento es que es mal visto. Si no fuera mal visto, todo mundo estaría contento. Sí, pero eso mismo se me hace como que es el único elemento interesante de la película. Para mí, digo, está muy bien escrito. Creo que Todd Haynes también es... Pero está adaptado de una novela de... Está adaptado, ¿no? Está adaptado de una novela. Una novela que se llama El precio de la sal. Ajá. Entonces, creo que hacen un buen trabajo en ese aspecto porque describen... Digo, tiene que haber un argumento bien hecho para que las actrices sepan lo que van a hacer. Creo que en esa parte no lo niego. Está bien escrito, está bien actuado, pero creo que se queda en eso. Para mí es... Me dejó un tanto estática la historia. Se me hizo un tanto estática la historia. Y simplemente, digo, sí se centra uno en el personaje. Y por ello mismo siento que las nominaciones... Digo, no nos vamos a pasar tampoco, digo, porque también luego nominan a cada... Como a Jennifer Lawrence. Pero creo que esta vez es lo que se... Lo que se tiene que reconocer es el trabajo tanto de Cate Blanchett y de Rooney Mara. Y creo que para mí no pasa de eso. Sí me desilusionó un poquito la película, más que Brooklyn. Brooklyn, porque a mí Brooklyn también, pues nadie me decía nada de ella. Y pues yo tampoco tenía ganas de verla. Dije, bueno, vamos a verla. A ver qué trae, ¿no? Ah, y de Carol, digo, pues sí me la habían pintado. Su top ten y... Pues yo la... Está en mi número nueve en el top ten. Y sí me la habían pintado como que... Uy, no, Carol. Y creo que... Creo que es una buena película, Secas. No, no, no me... Está bien hecha porque hay gente talentosa detrás y creo que de ahí no pasa. Pues yo difiero, creo que es buena porque se atreve. Entonces, pues esos son nuestros comentarios, señor Briandes. Briandes, este... Yo le doy... Usted le hizo así, yo le hago así a Carol y también igual también a Brooklyn. Creo que las dos películas me dejaron con un mismo sabor de boca. Sé que están bien hechas, pero no hay más que decir sobre ellas. Usted dijo al principio del episodio que tenemos un anuncio muy importante, entonces cedo el micrófono para que se lo haga saber a nuestros seguidores. Sí, pues ya aprovechamos que estamos sacando aquí nuestros... Se han dado cuenta en los últimos episodios. Bueno, ya tenemos un tiempo donde sacamos... Pues estamos mencionando bastante el tomatómetro, ¿no? Sí. Y los porcentajes de la página... Tiene una razón, señor Briandes. ...tomatazos. Este... Que es esta página... Es la versión en español de Rotten Tomatoes que, pues, digo, es una... Digo, para los que saben o leen de cine, es una de las páginas más importantes de compilación de crítica, este, de información, de fichas bibliográficas, incluso, pues, está este famoso tomatómetro que es el que, de alguna manera, genera como un consenso de lo que debemos ver, lo que no debemos ver, lo bueno, lo malo, etcétera. Entonces, queremos anunciar... Y también te da la oportunidad como público de opinar. Sí, de opinar, ponerle estrellitas, ¿no? Entonces, es una plataforma muy interesante, maravillosa y creo que me da gusto o nos da gusto anunciar aquí por primera vez ante el mundo que próximamente, aún no hay fechas claras, pero, este, nosotros pasamos a ser parte de esta genial plataforma, ¿no? Así es. Este, esquina del cine, se queda ahí, este... Sí, no, no se preocupen, esto no es una despedida, es un... hasta pronto. Exactamente. ¿Por qué no? Porque vamos a seguir aquí, vamos a seguir juntos, que es lo importante. Aquí sus críticos favoritos... De cabecera. Y de cabecera, vamos a seguir juntos, nada más, cambia un poco el formato, digo, cambia un poco el formato y cambia la plataforma. Exactamente. Y algunos otros cambios, pero nada grave, seguimos igual, no crea que el señor Mijanes va a salir de corbata y yo también. Las opiniones van a ser las mismas, esperemos. Y, o sea, todo va a continuar su curso relativamente regular, ¿no? Así es. Entonces, pero digo, es una emoción estar ahí en esta plataforma creciente que, digo, como repito, es una de las páginas más interesantes, más importantes de crítica internacional, diría yo. Y sobre todo que los queremos invitar a que nos sigan, porque lo más importante de eso es también ustedes, los seguidores, que de algún modo le dan click, nos reproducen en el canal de YouTube, es invitarlos a que nos sigan y que sean parte de este cambio tan importante, digo, para nosotros y para ustedes como público, porque va a ser... todo cambio es bueno. No, y sí, también tampoco se espanten de que ya no nos vamos a ver. Si nos siguen en Facebook y en Twitter, Esquina del Cine, Brijandes, todos vamos a estar compartiendo los videos, todos los links, las páginas que sean necesarias. Digo, nomás asegúrense de estarnos siguiendo en Facebook y en Twitter para que no se pierdan y puedan continuarnos viendo y como hice el 90% va a continuar todo igual. Da igual, nomás van a ver tomatitos volando por aquí. Sí, ¿no? Y pues con eso nos despedimos, no sin antes invitarlos a las redes sociales, porque ahí vamos a estarlos informando sobre todo ahorita. O sea, nos siguen en facebook.com y en la Esquina del Cine, ahí también vamos a darle seguimiento a toda esta información para que estén ustedes conectados y a nuestras cuentas de Twitter individuales, arroba Brijandes, arroba Esquina del Cine, porque ahí los vamos a estar enlazando hacia todo esto nuevo que viene para nosotros y para ustedes también como público. Así es, entonces de una manera con esto salamos un capítulo, pero abrimos uno nuevo. Entonces, pues, hasta pronto.